Hola a todos, hoy os quiero presentar este maravilloso pazo que tenemos en Orense, de 13 hectáreas del siglo XVIII, que tiene hasta capilla consagrada, la capilla de San Rafael. ¿Queréis acompañarme y os lo enseño? ¡Vamos! El pazo cuenta con licencia hotelera o también lo puedes usar como residencia particular. Son 12 habitaciones con un restaurante que eran las antiguas cuadras y una carpa maravillosa para realizar cualquier tipo de evento, con capacidad hasta 400 personas, tu propia cocina y tus baños. Contamos con este maravilloso viñedo con uva treisadura albariño, denominación de origen Ribeiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!